Cada 22 de marzo desde 1993 se celebra el Día Mundial del Agua y por ello el Instituto Tecnológico de Saltillo, junto con la Secretaría de Medio Ambiente de Saltillo, realizaron un proyecto en el marco de los 50 días por el agua que consiste en concientizar sobre el cuidado de este elemento con la participación de cientos de estudiantes. Esta conmemoración cerró con la limpieza del arroyo Los Ojitos en un tramo de 459 metros lineales que atraviesa todo el campus y también parte de la ciudad. Pero es parte de la preparación que hace el Texaltillo para la temporada de lluvia, es un arroyo que empieza desde otra parte de la ciudad y ellos lo que buscan es prevenir que cuando llegue la temporada de lluvias, pues este vaya a bajar con mayor cantidad de basura o maleza. Entonces la verdad es que es una actividad que hacemos año con año con el Texaltillo, nos buscan para hacer el desinterés de ellos, la verdad es que es un campus que siempre nos apoya en todas las actividades ambientales que tenemos y buscan más y más y más, entonces la verdad es que es una dinámica que nos gusta mucho año con el Texaltillo. Esta limpieza consiste en deshiervar el arroyo, eliminar residuos de plástico, madera u otros materiales tóxicos que se encuentren en las aguas y así permitir el flujo constante y limpio. Esta acción fue supervisada por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo, Sofía Franco, quien argumentó que esperan que durante la temporada de lluvia esta limpieza permita que cruce el agua y no provoque inundaciones o más basura acumulada. Además, invitó a la ciudadanía a cuidar de este elemento vital para el humano con algunas recomendaciones. La verdad es que decirle a todos los saltientes que ahorita todavía estamos a tiempo, que no esperemos a que estemos como algunos estados vecinos que ya se les hizo tarde para actuar. Nosotros en Saltillo todavía estamos a tiempo, acérquense con nosotros, nosotros les podemos decir algunas pequeñas acciones que pueden hacer, como cerrar los grifos, como algunos cuidados en los baños dentro de sus casas, como llaves inteligentes que se apagan automáticamente en lugares públicos. Si quieren apoyarnos en este sentido o quieren algún tipo de información, acérquense con la dirección, estamos en la mejor disposición. Lo importante es actuar, todos desde nuestra trinchera, todavía estamos a tiempo aquí en Saltillo, pero no quiero decir que estamos exentos. Informo para Enlace 13, Marifer Reina.